El regidor de Educación, Cultura y Deporte, Manuel Rodríguez Rodríguez, dijo que la sección 22 debe de estar presente en los foros Diálogos por la Educación y no debe ser únicamente con los diputados. Yo creo que ellos deben de participar, efectivamente ellos han organizado también unos foros muy constructivos, muy objetivos y que aportan mucho para la educación de las regiones y todo el estado de Oaxaca, como es la sección 22, nuestro respeto. Y yo creo que así también las otras organizaciones sindicales deben de estar presentes, porque como te repito, no se puede construir un modelo, una nueva ley de educación en el estado sin la participación de las maestras y maestros de Oaxaca. Señaló que están esperando que se confirme la realización de estos foros y en caso de que se hagan, van a presentar propuestas a favor de la educación. Reiteró que además de los maestros deben de estar otros sectores importantes en el tema educativo. Y bueno, yo pienso, respeto la posición de ellos, lógicamente, tendrán sus motivos, pero yo creo que ellos deben de estar, no creo, estoy seguro que ellos deben de estar presentes, como también los padres de familia, los investigadores, las autoridades y todas las personas involucradas en la educación. En lo que respecta a la realización de este foro, este lunes se tiene programado en el municipio de Tuxtepec, en la Casa de la Cultura, en donde se espera también que la sección 22 no permite que se lleve a cabo este. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.